Hay un momento exacto, un sonido y un color, descubriendo la emoción a tu lado. Una aventura nueva, una imagen, un sabor, tu mirada y el amor que buscamos. Juntos podemos hacerlo juntos, vivir cada espacio juntos, andar cada paso, cada paso. Juntos podemos hacerlo juntos, vivir cada espacio juntos, andar cada paso, cada paso. Juntos podemos hacerlo juntos, vivir cada espacio juntos, andar cada paso. Otra mañana nueva y esas huellas en el mar, remontándome a soñar de tu mano. Juntos podemos hacerlo juntos, vivir cada espacio juntos, andar cada paso. Juntos podemos hacerlo juntos, vivir cada espacio juntos, andar cada paso. Juntos podemos hacerlo juntos, vivir cada paso. Juntos podemos hacerlo juntos, vivir cada paso. Juntos podemos hacerlo juntos, vivir cada espacio. Juntos podemos hacerlo Juntos vivir cada espacio Juntos andar cada paso, cada paso Juntos podemos soñarlo Juntos vivir cada espacio Juntos sentir cada paso Cada paso juntos 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 vivir cada paso